ahí estamos no venga al lío qué pasa chavales bienvenidos a este directo del 11 de noviembre de 2021 un muy buen día al menos para mí qué tal cómo lo lleváis cómo va pues eso bueno que miércoles que coño miércoles coño que es jueves joder que no sé ni quién día vivo carajo es jueves un jueves jueves ya es jueves y la verdad que yo cuando me enchufo boxeo estoy como con la cabeza de repente que me espabila o sea como que tengo una energía cosa que coge una energía superior me creo un semi dios soy como persego ahora mismo vale entonces joder la verdad es que con qué ganas pillo yo esté directo no ir entrando y nada vamos todos para dentro vamos para dentro todos que tenemos que echar la gente mira tengo muy bien la cabeza pero me deja el agua solo tengo coca cola de verdad que de gracia que soy qué pasa días qué tal muy buenas bienvenido bienvenido al directo bueno chicos cositas vais a tener a partir de las 8 y 10 minutos y cuarto vais a tener la previa del real madrid al guiris de caunas vais a tener el scout el análisis de lo más potable peligroso del equipo que va a 0 8 ahora mismo dentro de la euroliga es decir el último hablando de euroliga se está disputando ahora mismo más que interesante partido entre el maccabi y el chesca de moscú que ha terminado eso es si 41 40 va ganando el chesca partido igualadito bastante cremosón muchísimas gracias por el agua que haría yo sin ti nada absolutamente nada pero bueno más cosas cuando una selección española a ver si carvajal es titular o no o qué partido clave de la selección yo que sé a lo mejor lo veo me da la locura y lo veo me da toda la venada y me pongo a ver la selección lo desconozco habrá que verme como estoy no me pongo a jugar a call of duty más cositas importante os lo comentado en la otra plataforma por la mañana a la una van a abrir mañana la opción al público general de pillar entrada por ocho euros ir a valdebe va a saber el real madrid psg nosotros quizá quizá preparemos algo guapo en ese sentido vale pero eso tendrá que ser mañana a ver si podemos tenemos ahí algo montadito a ver si lo podemos hacer vale pero oye que las entradas están baratas y para apoyar al equipo ahí contra el psg a tope más cositas brasil vinicius juega a la una y media vale a la una y media contra colombia y militar casemiro sí pero bien y joder que hay ganas de verlo con brasil jamás voy a ver la selección mientras la dirija ese tipo perfecto lías pues tienes múltiples planes seguro mejores que ver a luz enrique qué pasa álex cómo estás bienvenido a tu canal madridista amigo mío como siempre ya es un habitual saludos irma irma darios que también empieza a ser una habitual irma es chica no entiendo verdad gracias a la paula por tu respuesta sí creo que sí vamos si no me lo puedes decir tu firma alfredo qué pasa hombre alfredo ahí está otro de los habituales ya aquí en el canal qué tal tío mañana la paula va y con los ojos del tigre ya lo sabéis a ver el básquet ahí a lo loco ya me encontraréis qué tal podríamos hacer un blog de eso también de gana alguna cosita hay que sacar material y bueno por supuesto ya lo habéis visto en el canal vídeos sobre el papel pero no ha dicho que ficha el 1 de enero mirad yo sinceramente como canal madridista hay la gente que le podrá molestar chico pero yo tengo que sacar a mbappé encima de la mesa y ahora que queda un mes pues lógicamente lo voy a sacar entonces todo lo que vaya saliendo sea pedrerol x radio monte carlo el marca sabes pues pues va a salir y ya os he dejado mi opinión sobre todo el vídeo es más un vídeo opinión que otra cosa como también ha hecho ramón creo en su canal ramón alvarez de mora ha hecho un vídeo similar en ese sentido mojándose y dando su opinión pues yo más o menos parecido ahí tenéis mi opinión en el vídeo aquí estoy has hecho ya el scout del zaviris sí pero lo vamos a colgar un poquito más tarde a partir de las 8 y cuarto aproximadamente lo tenéis en el canal para todos buenas tardes antonio buenas tardes mike ya vais entrando o cuesta entrar pero entráis así me gusta ves también ahora y con un futuro de blanco si lo veo yo al menos eso sí hay que dejarle hueco y para dejarle hueco tipos como disco van a salir y veremos si asensio por ejemplo u otros pero creo que por ejemplo si sale disco por ahí braille a lo mejor habría que hacer el hueco maragueño por maravilla tú no tenías que mañana no porque tengo que hacer el post alfredo alguien tiene que hacer el post partido y aquí el que pone la cara en el canal soy yo aunque hay que decir que todo el trabajo lo pone yo solo pongo la cara y la voz lo demás todo ella y a la pobre me refiero claro soy chica por eso yo que sé es que yo el nombre de irmá me sonada de chica perdóname de verdad soy un poco soy un poco tonto un poco bastante además ya miras conociendo más en este canal al igual que todos iréis conociendo un poco mi faceta más tonta que la tengo más cositas que me dejo yo a el cariño vamos a hacer el reaccionando de las chicas amigo bueno tenemos pendiente no es oficial esto como los fichajes no tenemos oficial pero la idea es intentar hacer un reaccionando en directo del betis real madrid vale del partido de las chicas el que seguro hacemos es el de básquet no se va para adentro el próximo domingo a las doce y media tenéis aquí una cita con nosotros vale para comentar en directo el partido entre real madrid y urbas fue la horada vale así que ya lo sabéis podéis estar aquí charlamos comentamos analizamos nos cabreamos con lazo o le chupamos el culo lo que sea lo que sea chupar el culo significa que en plan lo acabamos cuando dice aquí chupar el culo en españa es así sabes es guay es positivo positivo tanto más cositas bueno y sacándome lo que sea pero vamos que el menú más o menos ese es un poquito de mbappé un poquito de básquet un poquito de chicas del real madrid a otra cosa el real madrid por otra parte georgia suecia están jugando creo que lo que mejor nos vendría es que gane georgia pero un empate también no nos iría bien a ver yo estoy haciendo como que españa me importa mucho saber yo que sé es mi deber tío que decir yo no quiero que españa se clasifique joder tampoco decir eso es complicado es complicado de la selección española chavales es complicado yo alias entiendo perfectamente pero bueno yo intento desviar un poquito de eso y ya está y corre de ojo macho a ver qué temas tenemos si álex mañana voy con los ojos del tigre si a navarra y a tope hay a tope a ir a animar como una más en los ojos del tigre en peña insignia de el real madrid anoncesto grandes ojos del tigre también lo per ser que es toda la peña pionera blancas todas esas peñas que están ahí todo el día animando al equipo que ya que unas baja es un jugador que no suele hacer daño nada pero ya está muy mal este año yo te lo avanzo pero sí luego hablaremos de jugadores a ver no voy a desmembrar todo el vídeo pero hay un pivot un 4 que nos puede hacer bastante pupita jugador peligroso pero bueno luego también están los típicos mantas calnietis uranovas que ha vuelto a salir is milagni es el cáliz el zurdito zona andragis ya sabéis que ha llegado ahora entonces bueno es un equipo realmente que juega con una muy buena estructura 5 para 5 y que tiene muy buenos conceptos de lectura de juego pero luego físicamente y por dentro es un equipo muy débil muy exterior juega bastante lo que es de cara de cara al aro de espaldas le cuesta un poquito más y un equipo evidentemente con problemas dentro de su de su de su rango defensivo así os dejo algunas pinceladitas ha competido varios partidos pero otros le han pasado por las piedras realmente pero bueno hay que tener cuidado bueno acaba empezar el tercer cuarto de lo que es el chesca maccabi estoy viendo que ahora mismo al 6 es ver y yo el volón boy el 4 del chesca son los máximos anotadores estoy viendo que derrick williams y tan antecitis están jugando muy bien derrick williams os hablé de este canal de él me parece un 4 extraordinario si está a un nivel de concentración y competitivo alto tienen muchísimo talento trotamundos ya lo sabéis pero bueno cuidadito con este tío madurez tardía cosas a ver hablando de las chicas qué pasa jesús estoy perdido con las lesiones vale bien muy bien preguntado aslan y estará para diciembre y cartona llegaría a la vuelta de los cuartos de champions que tenga ese premio por lo menos te cuento el último cara paula y yo sabemos así porque estamos en grupos y cositas así el tema es asla ni se habla que podría estar este sábado yo me queda muy loco pero se habla que podría estar frente al betis cardona se habla de que podría estar en enero ya me lleva un jarro de agua fría entonces lo de cardona parece que va más pasito a pasito sobre suavecito y aslan y podría estar antes vale es lo último que te puedo comentar jesús efe 5 actualización de datos de las chicas a los en sigue de baja si y niger williams gos también y tradición kings y randall también pero que van progresando adecuadamente quique en la tele a me estás viendo en la tele como mola antonio no claro sí sí antonio estoy hombre a ver yo la tele salido chavales yo he salido en movistar en el programa del primer palo cuando lo ponían en movistar que tenía un canal o sea que salir ya ha salido en las tertulias del primer palo de fama rodríguez hace mucho de aquello cardona en enero porque quizás le quede un poco más y luego vienen las fiestas claro que al final se alarga todo se alarga todo el requerre y llega enero pero bueno si cosa se recupera bien ya es un subidón pero marta cardona es muy importante en este equipo ah perdón que estoy con la cola cola 40 de 52 tengo yo ahora mismo chesca en directo maccabi también están jugando lo que es el verna es verdad de belgrado es decir estrella roja toda la vida frente a las válvulas van ya sabéis del juego y de christ jones gran pareja ahora mismo de moda dentro del básquet europeo como toda una paula mañana en la tele exacto es hablarse de la tele claro ahora habrá que ver casi vas y malena bueno el caso del bar no debería ser grave es un tema muscular no parece que sea grave aureli casi no tengo noticias de ella y malena bueno manera creo que es una jugadora muy residual ahora mismo este chesca es el más flojo de los últimos años cuidadito cuidadito con el chesca amigo mío que un equipo donde están will claibur alexey es ver marius grigónis kenneth farid que no ha entrado mal tornique senghelia joel ballon boy es uno de los grandes intimidadores es verdad que lumber no me parece un extraordinario jugón es un tío más de físico penetrar muy buen defensor un tipo que te enreda la vida muy bueno lo suyo es un buen chesca hombre si me quieres decir claro ahora mismo si mi rutina hospital pues bueno pero buen equipo muy buen equipo si el chesca ha bajado mucho bueno cuidado chicos ha bajado con respecto a cuando el año pasado lo pasa hombre a ver lo vas a pasar muy bien seguro ojos del tigre saben que son tíos majetes tías y tíos gente en general majete hawaii suecia de momento va empatando y eso j martins nos viene bien todo lo que sea empate o derrota de suecia nos viene bien nosotros tenemos que hacer los deberes y ganar a grecia intentaremos estar atentos a ver si tenemos 11 antes de que termine el directo vale anna paula 11 de españa cuando podamos cuando lo cuando esté ahora no va a estar ahí está me encanta ese símbolo el clic del símbolo de youtube y el símbolo del real madrid te dejaremos el tambor y ahora ahí con el tamborcito papá 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 madrid un poco ese rollo ahí a ver yo lo hago fatal pero ese es el rollo no joven macho cada vez que ver el timeline de twitter siempre veo tío un matazo de la nba a una jugada rando en una pelea de locos tío pero bueno mañana hay que ganar al guiris hay que ganarlo hay que ganarlo bien laso ha hecho su análisis ahí sus cositas ya sabéis en la previa vamos a ver un poco la previa de pablo dice que están cerca de ganar que es un equipo bien construido buenos bases y con un grupo de jugadores con mucho carácter que transmite mucha energía bueno me suena más a mí eso a decir cosas buenas que no sé por dónde tampoco destacar tanto que claro que tiene cosas buenas porque es una escuela brutal de baloncesto zangiris y tienen gente de calidad pero claro comparado con otros equipos a dónde van has tenido y boxeo si alex hoy he tenido boxeo le he pegado al saco tío le he pegado bastante mejor aún me queda mucho porque yo soy bastante torpe pero le pegado bastante mejor a ver yo el tema es si yo fuera todo combinaciones de cuatro golpes solo sin encadenar varias rutinas para mí o sea yo sería un puto bestia le pego unos golpes al saco que flipas ahora bien combinar patada golpe jock ya tal o sea combinar todo me cuesta muy buenas antonio qué pasa chaval qué tal cómo estás bienvenido al salón de madridismo al día chicos tengo que confirmar una cosa bueno a ver lo digo no lo digo venga lo digo me comentasteis lo de las colaboraciones os acordáis vale ya he hablado con fanáticos real madrid que me dijisteis que era una cuenta bolona bueno yo ya la conocía pero que el chaval era muy majo pues corroboró que el chaval edu no es edu gracias a edu que es muy majo y la semana que viene vamos a cerrar algo vale así que fenomenal por cierto está suscrito a este canal así que genial no lo sabía buenas tardes carlos qué tal miembro de oro de madridismo al día ahí le tenéis uno de los grandes miembros de oro de este canal bueno todos son grandes miembros unos son de oro otros un de bronce otros pueden ser de plata el caso chicos es que ya lo sabéis podéis haceros miembros del canal de madridismo al día si queréis apoyar este canal madridista y vais a tener una serie de cosas pues yo creo que bastante chulas entre otras vernos reaccionar viendo un partido del real madrid del primer equipo o por ejemplo como mañana vais a tener un vídeo exclusivo en plan histórico del real madrid de básquet también oye pues vídeos hechos para los propios miembros del canal así que ahí lo tenéis y dejó la promoción ya ha puesto por victoria floja 78 71 o sea que tú piensas que vamos a ganar flojito haz al guiris pues yo creo que por más 10 como ha comentado en el otro sitio en tweets pues mira más 10 yo pongo más 10 ya si queréis no vamos mojando bueno y como sabéis que va con lo de pedrero del 1 de enero que ficha en papel sabéis que da igual estáis hasta los huevos del tic tac estáis de las tortuguitas hasta las pelotas bueno decirme cosas anda quiero 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 iros rajar o decir algo bueno quiero que un mojés a ver es que es lógico que se vaya a hablar chicos pero que se comentaba antes es lógico que se vaya a hablar queda cada vez menos y porque no habéis también con eternos campeón eternos campeón eso que es una cuenta pero es del madrid a ver yo en principio voy a hablar con cuentas madridistas he escrito a sergio a iñaki angulo sergio vegas valen pero lo de sergio es una excepción porque bueno sergio toca todo el básquet del madrid hace muchos vídeos y creo que puede estar guapo un combi con un consejo ana paula me encanta esos mensajes como que yo queda un poquito he quedado un poquito golatrallo ya lo que no podéis ser miembros también daros gracias por acompañarnos aquí siempre hombre obviamente o sea ya el hecho de estar aquí con nosotros a pasar un ratito mora mogollón yo simplemente doy la alternativa a la gente pues que quiera apoyar siendo miembro tener ahí la membresía del canal con el propio carlos o más gente si ya lo dicho no suele costar el salir agua pues yo espero que no nos cueste porque tenemos un calendario muy duro y necesitamos ganar partidos fáciles para llegar a otros difíciles y poder competir mejor bueno josé feliz díaz ha soltado y el típico así está la operación en mbappé que es lo que ha puesto josé luis calderón esta mañana y donde yo os he puesto el vídeo en el canal lo tenéis ahí mi opinión al respecto de la operación de kilian en papel ahora os gustaría que hubieran más vídeos de otra cosa dentro del canal es decir os gusta el contenido que tenemos eso yo creo que nunca os lo preguntado en plan y que me gustaría que hicieras más vídeos de tal o de cual o de esto o del otro vale porque es a mí también me viene bien si son madridista están hablando ahora en en tu wish pero porque en twitter de baloncesto y esta lleva mi presidente en directo a que quiere el palacio y que quiere que haya ahí comentó narro de quien sea que quiera el palacio no paulo quiere que vaya con pedro conocible eso estaría gracioso rememorando viejos tiempos con pedro eternos y si eternos campeón tal iris está flojito flojito mira chavales tenemos en directo a nuestros compis de fanáticos real madrid bueno nuestros compis a nuestro compis yo digo nuestros compis porque entiendo como como este canal pues eso lo hacemos a una pobre yo claro por eso lo que les estaba comentando a la gente edu que vamos a hablar de caras en la próxima a ver si podemos ahí cerrar un pues es una charleta sobre madrid y hablar con nuestros con nuestros seguidores contar cositas me encantó tío que me comentaste que quieras suscriptor o sea bueno que sigues el canal quiero decir saludos carlos qué pasa hombre hoy debemos ganar bueno mañana no te refieres o te refieres a que a venezuela que juega a españa porque el básquet es mañana a lo mejor le vemos a bonofiblio mandar un saludo de mi parte de enrique recién varios cuentas cuenta con ello gracias crack pues lo dicho ahí tenéis fanáticos real madrid madrid maldía tv juntos ahí colaborando haciendo cositas algo chulo seguro que sale ahí soy soy humilde algo algo seguro que bueno va a salir yo como siempre con la humildad por delante mbappé está más hecho por el madrid que la tortilla de patatas que me está haciendo mi mujer tío no me hables de comida que ha hecho boxeo hoy y tengo un hambre voraz me comía un new aquí cocinaba en mi puñetera habitación un new ha marcado georgia a ver chavales gol de georgia eso es buenísimo marca georgia vamos vamos ahí ojo ojo el nombre de quien ha marcado ana paula te invito a que leas el goleador de georgia su nombre si lo lees te invito a casa juan si lo lees bien claro hombre si lo lees no si lo lees bien 20 20 para acá vamos a ver chicos quien ha marcado el gol hombre es que la cosa es hacer esto dinámico atractivo entra de fanáticos vienes tú aquí ahí están los chicos hablando yo que sé que es la edición del vídeo no me deja a ver y que ha hecho gol es aquí que vas tú ahí ahí arriba le lo venga y dicha y dicha y dicha y dicha y dicha y ahí va bien ahora ahora te vas a cagar que varas que lea es como un poco senghelia todo senghelia podemos copiarlo vamos a copiar este nombre que es uno de los nombres a ver no más complicado el mundo a ver medio que te invito a casa juan ahí está a ver si me lees bien ese nombre chicos qué ahí está lo está poniendo carlos carlos como siempre muy atento este es bueno no es que a ver es buenísimo porque nosotros claro necesitamos ir a por a por el primer puesto que todos tenemos que ganar a la grecia hoy y el próximo partido a suecia pero para poder quitar el puesto a suelta es a suelta ahora mismo no españa por supuesto el vídeo de la delza iris ahí ya lo tenemos ahí cocinando a ver chavales os cuento os cuento cómo está el grupo voy a hacer que me interesa en españa 15 puntos suecia porque ahora mismo va perdiendo se quedaría con 15 españa va con 13 españa necesita quedar primero para pasar directa sino como segunda fase de grupos o sea hoy pase grupo repesca perdón entonces tenemos que ganar sí o sí a grecia que suecia pierdas buenísimo y si pierde perdieran estaríamos delante ganando hoy y ya luego nos lo jugamos a cara de perro a cara de guau guau como diría actores del mar en para descans es el nombre sí ahí está ahí lo tenemos chicos con macho me rayo mencionando a héctor del martillo bueno yo chicos os comento una anécdota yo en mis inicios bueno sabéis que en el sector del mar no conocido del wesley pero también ha narrado fútbol toda su vida ha hecho un montón de cosas uno de los grandísimos narradores de la historia a nivel de deporte en latinoamérica en españa bueno yo trabajé con él en libertad fm mis inicios trabajé con él comentaba partidos con él del real madrid bueno cuando era becario básicamente y bueno pues será un tío muy magenta y la verdad era espectacular escucharle narrar en directo al audio que voz que chorro de voz tenía falleció hace dos años y bueno pues uno siempre tiene ahí no yo a la gente que me ha tratado bien dentro del gremio gente como él vicente hospital de juanma rodríguez david miner el grupo el grupo risa o sea bueno pedro pablo parrado por dios que no se me olvide gente maravillosa dios bueno os dejo de contar mi batallita que creo que nos van a interesar mucho y nos centramos en los temas lo dicho georgia 1 suecia 0 minuto 61 fútbol ahora estamos en el 66 y ahí estamos ahí estamos que siga las cosas así bien a vertido hay que quedar primero que ya me va lloviendo el partido luego a ver si no también la invitas a casa juan o el macho venga va lo haré lo haré si me insiste lo haré para ver si va a empezar a comentar en el juego del tigre y uno que al final no me invitaba a ver este es un bocas sabes mal rollo tío mal rollo chicos que ya tenemos el 11 chavales 11 de la selección gracias a la paula por comentármelo o no es oficial o en tiempo de juego no han dado a lo mejor está filtrada pero lo suelto y me parece súper raro este 11 tío a ver en parte me gusta y en parte no o sea hay un poco de todo hay buenas noticias y otras no tanto pero bueno yo os lo lanzo una y simón en portería defensa carvajal laporte íñigo martínez y galla centro del campo coque rodrí normal lo de rodrí y gabi que con la selección hay que decir que lo ha hecho bien no lo ha hecho nada mal en el nation's league pero ojita arriba salaria bueno es habitual morata para mí aquí el error meter a morata y raúl de tomás que parece buena noticia coño que sea que más goles lleva de con el de ni español en la liga pero que yo esperaba otra cosa no o sea me hubiera gustado otro extremo en vez de morata no alguien de banda tío con sarabia o como lo veis chicos como veis el 11 que me comentáis que me pierdo a ver a cesar manclares de bellas en rueda de prensa claro cesar manclares de gigantes sí 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 tendremos que hacer esfuerzos para hacer que nos interesa la selección claro tío a ver yo que sé haber acordados los más veteranos época típica de de javier clemente tío hoy y aquí sabe tío que se tragaba eso pues todos no pues esto es un poco parecido con más calidad yo creo en algunos puntos y en otras menos en otras zonas menos calidad verdad o al chistó al asador y bueno el chistó y al asador me encantan dos sitios muy buenos de nuestra zona de donde vivimos en ello pero tengo que confesar que lo siento mucho para mí casa juan está un poquito por encima de los dos o sea casa juan tíos brutal a pedreros le gusta mucho por cierto casa juan y san james también lo que me viene a la cabeza viendo el 11 es que es muy barato ser internacional español a ver carlos es tío la selección española tampoco tampoco les sobra el talento ni la calidad hay gente gentecilla que pasa hombre que pasa a fernando qué tal doble sesión conmigo hoy por la mañana y por la tarde es un crack tío que le veían la lluvia y el chelsea morata para ficharlo a ver morata vamos a ver el tema morata yo lo voy a explicar así creo que morata se le dio mucho bombo en ciertos momentos como futbolista pero es verdad que ha hecho buenos tiempos a nivel de jugador de hecho o sea de hecho en el en el real madrid yo me acuerdo tíos la temporada del equipo del equipo b la 16 17 morata terminó con unos numerazos para lo que jugaba y claro el madrid dijo es que el chelsea va a pagar 80 kilos por él pues bueno si el jugador quiere más protagonismo que se vaya y con conte o con quien sea por aquel entonces pero a mí me parece un jugador que generó productividad a ver no es un crack ni va a ser un jugador hasta nunca y ha fallado cosas tremendas pero a mí me parece un buen futbolista yo no lo hubiera puesto de titular yo hubiera dejar roberto más y otro extremo y sarabia quizás opción de sarabia pues bueno pero me ha metido otra cosita no vale chicos desde madridista real que cuando tiran nombres información y tal son crema os recomiendo madridista real muy buenos a nivel web a nivel todo y a nivel información el real madrid preparará una despedida de tres leyendas marcelo bell e isco modric todavía podría renovar aunque no hay conversaciones es decir que marcelo bell e isco está claro que está clarinete y esto no falla ni una en verano creo que dani benavides está metido en madridista real compañero mío de radio muy buen tío también aquí donde veis yo trabajo con gente macho al final tiene una suerte de trabajar con muy buena gente y otras no tantas y otras cosas de la selección lo que más me importa de esta y de todas las que incluye jugar en el madrid es que no se nos lesiones totalmente juan carlos totalmente de acuerdo que carga no se lesione porque si no nos vamos a tragar a lucas vázquez para mí morata podría ser un gran delantero suplente de un equipo top exacto ese es carlos su mejor rol que salga para ganarse el puesto cuando sale competitivo con ganas con con volacidad con mordiente es un jugador útil es un jugador que siempre ha sido útil en el madrid ha tenido momentos de utilidad en 2013-2014 en la 2016-2017 en la juventus tuvo buenos momentos o sea yo que sé es un jugador que ha hecho carrera al final este señor el toreti fichajito igual a lo que tenemos otra tortuguita a ver fernando que ya ha visto tu comentario que tú como siempre muy positivo es tú como siempre positivo a ver a mí ni morata ni torres me parecen paquetes tiene el término paquete el término paquete o sea paquetes o puedes decir sobrevalorado perfecto o puedes decir lo que quieras pero sobrevalorado lo veo normal el paquete ya me parece un poco excesivo toreti me parece un buen un buen movimiento sinceramente obviamente no nos va a dar un salto pero necesitamos otra pieza ahí que pueda carburar en el medio del campo que tenga buen manejo y que sepa posicionarse en defensa también bueno es una jugadora bastante completa para mí santi toreti lo que he podido ver de ella obviamente no tiene un seguimiento descomunal ha visto en partidos contra madrid partidos típicos sueltos hay de teledeporte cositas de esas torres tiene unas cifras voladoras ridículas si pues mirar algo que marcó en 2008 ante eleman entre otros y entre otras jugadas espectaculares que ha hecho torres torres era un delantero que generaba mucho ahora bien no era el mejor 9 del mundo morata un año bueno en el madrid ya yo diría que uno y medio tampoco tuvo muchos años en el real madrid que yo sepan cuánto jugó en el rabo de el primer equipo morata estuvo dos años en madrid el primer equipo porque la temporada de mourinho salía que de hecho me acuerdo que jugó un clásico pegado a la izquierda que fue bastante bien en esa época con toril donde también se iba por el lado izquierdo si sabes que dani benavides vive por ventas me lo encuentro muchas veces anda pues sí pues oye si te lo encuentras y le quiere saludar diré oye mira yo veo un canal del real madrid está aquí que recio te conoces te suena trabajo conmigo juntos como comentaristas a mi juicio uno de los mejores comentaristas que hay en españa dani benavides pero como siempre claro en este gremio hay que ser un pelota y bueno y trabajar con muchas cosas y a lo mejor dani benavides no lo hizo una curiosidad a las mías que tiene bloqueado algún periodista en twitter no que yo sepa no me enterado pero lo dudo a ver a lo mejor alguien de hace muchos años puede ser había no sé alguno con el cual no termine muy bien jugó en finales champions con el madrid y paquete quien jugó en finales champions con el madrid bueno morata nos echó de una champions con anchero tiene el banquillo marcando un chicharro que se comió casillas así que el paquete marcó buenos goles se echa de menos sabe navides en real madrid tv si efectivamente visto además el nivel de comentaristas que tienen manda pelotas que no esté dan y benavides no han perdido ni nada era buenísimo a ver david alvarez narra bien narra bastante bien david alvarez pero a partir de los comentaristas dejan muchísimo que desear a mí no me gustó que se fuera al atlético aún sigue teniendo sus derechos bueno él se fue al atlético y dijo que era el atleti dijo que era del chelsea dijo que era de madrid y estas cosas que hacen los tutoristas cuando son presentados chavales ya está no hay que darle más importar chicos porfa lo que siempre os digo en los directos si me podéis dar like al directo os lo agradezco un montón porque así youtube lo promueve lo comparte y hace que la masa madridista pues le pueda llegar más vale así que oye si le queda ir a dar like o lo agradezco un montón al directo hay pulgar dani benavides será muy bueno y es muy buen comentarista nada más que dani hace un montón de cosas yo creo vamos me suena a mí que hace un montón dani benavides sería una persona que me tenía en directo pero no sé es que hace muchos años que no juego con él o sea que no juego con el que no que no hablo con él perdón aquí hay un comentario un poquito de andrés son rubia que no me termina de cuadrar tiempo ayer andrés es un tío que respeto mucho su opinión y sabe bastante de fútbol internacional sobre todo y de fútbol francés obviamente pero dice que el primer el primer dembélé el del rey será mejor jugador que que mbappé el del mónaco el que irrumpe joder pues el que rompe del mónaco es una cuñetera bestia con goles clave en champions hay un poquito de debate pero me mola andrés un tío interesante también es interesante andrés son rubia es que me encantaría meter tanta gente en este canal pero bueno ya os digo ya habéis visto ahí en directo a edu de fanáticos real madrid que le vamos a tener en breve y esas cosas están guay tío yo creo que la comunidad real madrid de canales van madrid tiene que colaborar entre ellas a ver evidentemente pues joder cada uno tiene su vida no vital pero bueno estamos viendo por ejemplo ya que angulo con con ramón pues esas cosas tío hay que generar un feedback hay yo no sé qué productora llevar al madrid tv pero no me gusta nada los narradores a ver déjate carlos con todo el respeto y todo el cariño que te tengo que eres un pedazo crack ahí no hay productoras tío ahí hay lo que hay esa gente que tiene muy buena conexión que tiene muy buena relación con parte de la gente que lleva la comunicación del real madrid o gente que incluso tienen más o sea relación con una cúspide más alta dentro del real madrid y ya está el real madrid no es más que eso o si entras y te colocan porque tienes suerte como ha tenido alguien por ahí pues está guay creo que hay gente muy valida en real madrid televisión o caña me parece un tío súper majo javi ocaña y luego raquel álvarez me parece súper buena comentando pues fernando para mí raquel no es nada malo de hecho para mí comenta mejor que arantxa rodríguez es mejor comentarista que no sé a las dos pibas no sé a qué te refieres a fernando eso no tiene soy yo no sé qué te refieres a paola castillo y raquel álvarez no te refieres a lancha no sé es que hay varias chicas con real madrid aparte de gente que lleva el día a día 20 jesús vamos vamos gente a ver el nombre del georgiano es macho tenemos nuevo héroe gana paula el señor cámaras kelly ya vamos a hacer un monográfico del señor cámaras kelly ya sí señor yo creo que se dice así no cámaras cámaras kelly ya como se en el día es un poco se en el día que van a acabar las cosas que haría bueno ya no digo más que si no son acuñazos vamos gente agua ahí vamos a mí me gusta carlos sánchez blas bien carlos sánchez blas sería otra persona que meter dentro del canal un tío maravilloso muy majo y muy respetado por la gente vamos gracias si podéis como gracias si podéis no te entiendo fernando explica me están retirando mensajes no sé qué haces no sé qué estás haciendo gol vamos hay gente vamos hay hombre vamos ahí quedan a grecia de todo esto que luego llegamos y la pifiamos contra grecia verás tú yo quiero que raúl de tomás marque gol tío canterano nuestro jugador súper trabajador yo espero un buen partido raúl de tomás venga vamos a ser positivos chicos no es que estoy viendo no juez que me queda un poco porque las blancas podcast han puesto un vídeo de cardona y digo joder a ver si es que vuelve por cierto euro liga chicos euro liga que me pierdo cómo van a cómo van las historias con los temas chesca maccabi super igualado 6463 estrella roja ganando asbar villermann vamos a ver el partido del gran el y el juego el disco vamos a ver cómo va el y ahí está joder pues ya una lleva una mierda con perdón pero está fatal de momento de momento falla todo lo que ha tirado eso se ha dado sus asistencias mucho mejor prisión en este partido ahora todos tienen malos días macho pero justo lo miro y va y juega mal no pero jota pero jota martins pienso una cosa tío que luego jugamos contra suecia o sea que hay que ganar sabes no va a estar tranquilitos o más tranquilitos a mí el que menos el que menos me gusta es alcaide a benavides es un tío fabuloso y que sabe lo que dice si es que a ver tío es que se nota si fernando estás modo estás a foto estás a tope azote no bueno azote y a tope está las dos estoy poniendo está nervioso con fernando me estoy poniendo nerviosito chicos si queréis que gane grecia yo respeto todo siempre que tengáis respeto a la gente guay bueno anna paura es por una encuesta chavales españa ganará hoy sí o no muy fácil a todos a votar yo puedo votar no pero me ha puesto que no no trabaja jesús alcaide a mi expareja le digo que no le diga lo que pienso de él pero tu expareja a trabajar en real madrid ok jesús alcaide es un tío un poco complicado el perfil un poco complicado pero bueno david álvarez avare no vale vale davis alvarez sí que me gusta como narra me dedica a cada chicos porque ya sabéis que se me seca los labios ya sé que no es lo más agradable del mundo pero si no con un empate y ganando a suecia nos vale sí pero que hay que ganar a suecia luego que aquí a mí lo dejo la calculadora no me gusta nada si se lo acaba con el miguelito un copeso claro bueno buen resultado en definitiva y ya está bueno el 11 confirmadísimo el 11 confirmadísimo de españa trabaja al íñigo la por gaya gaby rodrigo que de tomás moratas a la vea de tomás con el número 6 jode tío a mí esos números para los delanteros me pone nervioso tío el número 6 qué sentido tiene llevar el número 6 y ser delantero centro macho esas cosas yo no me molen a de cocinar en su casa a vale fernando que recuerdos de pedro bonofilio que se va a acercar mañana a ver anna paula esa va a ser buena vale vale pues igual oye pero bueno o sea que has escrito qué carvajal vamos gracias joder mario tío no me empecéis con que no me empecéis con estas cosas tío todos vais a querer que van a grecia ahora recuerda así a solomón cano sacan un cargo de cargo el mítico canón claro yo conozco quienes son los jefes de los versos que se llaman oscar y javi así pues mira no tenía ni idea podrías hacer un reaccionando a españa les me dice también sí sin trabajar es titular hombre por lo menos que lo lleve y que sea titular tío no o sea si lo llevan lo pone mal si lo llevan el banquillo mal a ver que lo pone pues ya está bien tío a ver vamos a ver que luis enrique a mí me cae como el culo sí que luis enrique me parece un tipo desagradable sí pero tronco si hace cosas bien pues las hace bien que tuvo la flor no lo siguiente en la euro claramente reaccionando españa guay he pensado en hacer un reaccionando ahora sí cuando juegue con argentina que es más fácil el horario a ver este es un canal de madridistas pero bueno que podemos hacer otras cosas off topic no pasa nada se puede hacer de todo y se lesiona antes del 45 apuestas joder bueno mi primo diamantidis dice marítimo bueno yo voy con españa chavales no hoy no es hoy juega brasil colombiano y media es dentro de tres días no el domingo al martes carajo a mí no me gusta ni un pijo luis enrique pero no puedo ir con grecia claro tío claro tío a ver a mí no me gusta los enrique pero a ver yo puedo tener una actitud pasiva con la selección pero hombre pero irme con el con grecia joder tíos no sé voy a llamarme loco o pelota o lo que queráis pero no sé bueno busquense en el banquillo es una buena noticia al menos a mí me lo parece lo que sí que me gustaría es ver el banquillo que tenemos y no lo encuentro en ningún sitio chicos veis algún enlace donde estén poniendo en alguna web o algo el banquillo de españa porque la verdad es que españa tiene bajas hoy alzabal dani olmo llegar moreno ferrán que estaba siendo muy importante o sea cuidadito muchas bajas si el escrito le tengo amigo de face como a ti y te ha dicho eso que se va a acercar a la gana paula hay que dice pedro a que te dice ya me contarás pero bueno pedro como profesional es un tío extraordinario la verdad magnífico magnífico speaker y muy buen narrador de deporte en general y un experto de rugby por cierto muchísimo sabe de rugby 6-0 de rusia-grecia que 44 yo nací en atenas mario social hitis a ver mario tú eres mario carlos o sean hitis o bien el estudio marido mantidis me vuelve es loquete mario pero me gusta tu presencia aquí a qué hora juega brasil argentina preguntó mario a qué hora a las doce a las dos a la una a las cinco de la mañana dime cuéntame cosas aquí 12 bueno mario carlos social hitis luni ahí está social hitis luni me encanta ahí dice arancha rodríguez que haciendo los deberes por españa voy a ver ha quedado un poco duro el comentario sobre arancha vale me va a explicar arancha me parece muy buena periodista vale y llevando la información del gran madrid obviamente la suele llevar bastante bien y me hace una tía muy maja aparentemente no la conozco pero creo que como comentarista raquel es mejor oye es mi opinión mario mariette jaja el loco se queda aquí que ya ves yo me quedo tarado con mario me sorprende cada día más yo viví un brasil argentina maracana y me quedé flipando guapo brasil argentina en maracana eso tiene que ser brutal ahí lo tenéis horario chicos confirmado argentina brasil miércoles 17 de noviembre 12 y media si me lo ha dicho y una gran persona genial y que te ha dicho de mí a ver que te ha dicho pedro que entra aquí pedro hombre arancha comentario muy malos a ver yo no sé si muy malo yo digo que peores yo digo que peor que raquel o sea no me parece que te comente también pues de mi opinión igual que yo por ejemplo si comento un partido del real madrid cuando comentaba en ese radio un partido de la liga que comentaba trillones de partidos habría gente que le gustaba como comentaba y a otros nada había gente que le gustaba como presentaba y a gente que no le gustaba como presentaba o sea yo he presentado he sido tertuliano he sido productor he hecho varias cosas en radio por cierto dile a pedro si estás hablando con el alfredo que yo participé en su matinal también en un programa que tenía por las mañanas y llevaba una sección con él así de humor de gracia para ir un poco salseo chesca 74 maccabi 72 a ver cómo ha ido la cosa como ha terminado chicos vamos a hacer f5 del partido pero ha terminado está todavía no quedan dos minutos muy buen partido de golombo y por lo que veo aquí grigón y se ha estado bien muy bien es vez por lo que veo lumbar está siendo importantísimo y en por parte de maccabi derrick williams y ante cifix hoy no ha sido el día de hallar en reinos pero cifix y derrick williams bueno derrick williams se está yendo a más de 30 minutos y quien además hoy no está tan poco extraordinario pero bueno sigue está repartiendo juego scott y will be king tampoco se ha tirado tantos tiros ahí está bueno pues partidazo partidazo de euroliga muy guapo finalizamos la encuesta no que la hemos deja abierta y un poco tontorronamente me sorprende maccabi que está aguantando tanto bueno que habéis muy buen equipo a ver queda un minuto mario un minutito fresco ver ha marcado jovic bueno buena noticia luca a ver si me llegas fresquito para luego hacer algo en el gran madrid y no hacer de boya y hacer algo más que parece que eres una boya del water polo tío cuando juegas con el madrid qué ahora todo bien no sé con quién hablo a ver dice paul tenorio la gente canta con ardor que viva georgia ahí está bueno con poco incidí también en el radio muy guay también muy bajo no fichan físico altura pues otro año igual de malo que éste a ver fernando también tengo una cosa yo creo que estaría guay ficha jugadoras foráneas futbolistas internacionales con selecciones tipo suecia holanda francia alemania pero a ver que tiene ganas de saludarte fenomenal pero está guay hombre eso está guay alfredo o nada me estaba acordando de cuando el madrid se interesó por hilton amström guau joder pero yo no me acuerdo a ver si hay algo ahí pero esto esto es de hace ya tiempo a ver si había alguna publicación de estos curiosidades que me comentas a en 2012 pues sí aquí lo tenemos el blog de básquet alejandro gonzález es un artículo aquí andaba maragota y toda esta gente no sé si carusito trabajo aquí hablas sin memoria de rando por bueno a nivel técnico hilton amson tampoco era un tío con mucho carácter para jugar espero que no desaproveche españa chicos esta oportunidad para poderse poner primeros espero que no la desaprovechemos porque como hoy no ganemos a grecia me voy a enfadar que sí que las matemáticas todavía nos dan otro chance pero no me la quiero jugar solo ante su ciudad no me apetece así os lo digo tal cual tal cual partido entre estrella roja de belgrado y asval villerván aquí lo tenemos según con un el ego que no está haciendo nada christ jones ahora mismo con we are power están siendo ahí estaba voy a jugar buen buen jugador un alero escolta bueno pues ahí lo tenemos y díganos etowski ojito a este jugador de este de este vilano setos que os hable yo en un vídeo del canal hace mucho tiempo muy buen jugador en alemania lo hizo muy bien y que yo creo que deberías hacer un vídeo básquet vintage para los viejunos como yo bueno mañana carlos tienes vídeo para miembros del canal en el cual te voy a hablar de algún jugador medio de blanco y negro o sea que mañana lo tienes como miembro exclusivo de madrid maldida y el barça que quiere fichar acaban y sterling si es que ahí ya sabes hay que vender ilusión a tope pero yo no sé dónde sacan el dinero esto lo comenta mucho muy bien pero no está por cierto ya le tiraré de las orejas pero si esta gente yo les veo que viene en el mundo y luego lo de dembélé que piensan en canvas a que den belén mejor que el papel pero que como vas a pensar eso tío de dónde sale eso sabes que a ver todo es opinable tío pero hasta cierto punto equipo que nos roba lento en transición defensiva y ataque oye fernando tú vas a ver al real madrid este año al femenino le vas a seguir viendo yo te lo recomiendo que te lo tomes un poco con digamos de una manera un poquito más light porque esto es lo que hay estos son lentejas las comes o las dejas ahora mismo no va a cambiar colaborado y ser madrid ganó dos competiciones europeas pero ninguna liga o copa ganó recopa y copa de europa fichamos un papel enero bueno ahí está la pregunta para el fin fichamos el papel en enero en relación a tenerlo esta temporada me refiero lo podemos apalabrar cerrar llamémosle x para tenerlo de cara a la próxima temporada eso sí que lo creo pero no lo que dice pedrerol que en enero fichamos en papel o sea que vendrían papel 1 de julio de 2022 es a la fecha ahí está fernando sí señor tic tac tic tac tic tac como el día que yo el día que yo abra si un directo vais a flipar seguro que alguno me deja de seguir después de eso bueno bueno vamos porque aquí carlos sánchez blas ha hecho un estudio de los resultados a españa le vale para estar en el mundial de catar 2022 ganar los dos ganan en grecia y empatar al frente a suecia empatar hoy en grecia y ganar a suecia perder hoy y ganar en suecia todo esto es lo que le vale vale o sea ganar los dos partidos obviamente ganar en grecia hoy y empatar en suecia empatar hoy en grecia y ganar a suecia o perder hoy y ganar a suecia o sea que tiene bastantes combinaciones realmente para poder estar 12 mundial seguido eso de alto no lo sabía interesante se corta ah bueno si ya ha visto que se ha cortado pero ahora va bien no chicos me veis bien ahora bueno yo creo que si me ven javier lancedo sí claro en un euroliga punto de trabajo y ha escrito bueno javier lancedo era colega también de sergio garcía ronrás y toda esta gente esteban gómez lalo no son todos conocidos ahí se conocen entre todos como han quedado se ve bien no jesús gracias como ha quedado quien mario que me pierdo si te refieres a euroliga chesca te refieres chesca maccabi georgia 2-0 ahora mismo eso es 2-0 ahora ya a pensar en lo nuestro tenemos que hacer las cosas bien chicos 2-0 660 rusa chipre 05 macedonia armenia 1 3 luxemburgo azerbaiyán y lo de serbia donde está lo de serbia es en españa mario he leído que el barça quiere refrescar a marc porque san lee les está saliendo rana como lo es pues me parece un buen movimiento en el sentido de san lee porque salí dentro del contexto atamán funciona muy bien pero ha salido de su digamos en contexto positivo de juego y bueno realmente pues se ha visto que no no se está adaptando muy bien no con un oriola incluso que va a ir jugando más y otros jugadores que pueden rotar ahí y lo demás pues les pueda dar una solución yo no sé cómo va a estar de forma quizá para 10 12 minutos pues les pueda dar 7 millones de euros brutos que están pagando nombres de sustento no creo que le paguen a sal y no me digas joder me has enviado algo con alfredo vale por lo menos luego después del directo lo miro a ver que me has enviado bueno lo miro ahora a ver que me ha dejado con curiosidad a ver a ver qué más pasa hombre bueno aquí no me ha salido nada seguro que me has enviado sí a ver aquí hay algo que veamos chavales veamos que me ha enviado alfredo hoy se vuelve a cortar tío qué pasa ya va bien no a un clic de voz esto de pedro que esto de pedro yo creo no lo voy a poner aquí o si lo pongo lo pongo no alfredo tú qué dices lo pongo te acuerdas que me mandaron un mensaje sobre las entradas para el femenino de algo lo comenté aquí sí sí claro fernando si lo comentaba hoy en directo que a partir de mañana del viernes vais a poder a partir de las cuatro de la tarde los que no seáis socios del real madrid podréis tener entrada por ocho auretes o sea que muy bien muy buen precio y yo espero que haya una buena entrada para apoyar al equipo frente al psg y espero que también en liga se abra también la veda y que la gente que no se asocia pueda ir hay entradas libres porque claro tío ya ya es hora en joder hay que hay que apoyar al equipo femenino que lo necesitan lo dijo que no me han hecho en el chiringuito imposible que se deshagan de sangre pues aquí lo dijo lo de marc bueno king como periodista de información barça es bueno el pecho que indoméne que a mí no me cae mal del todo no me cae mal no me parece saber ni extraordinariamente bien pero creo que no es un mal tiro mi sensación dos años a dos kilos eso ya me eso ya que dice mario me encaja más los dos kilos dos kilos netos puede cobrar sand y perfectamente porque también le hicieron una oferta de mejora en en el anadur uefs alfredo estoy esperando quieres que lo reproduzca o sea está para reproducir esto a ver lo escuchar yo un abrazo muy grande para toda la gente de madridismo al día que bueno que bueno hombre mira chavales lo voy a poner a ver si lo oís me decís si lo oís vale un abrazo muy grande para toda la gente de madridismo al día en especial para mi gran amigo quique recio un abrazo muy grande para para ti y a toda la gente que sigue madridismo al día ahí está habéis escuchado no creo que se oye pues nada pedro te mando un saludo también espero que te esté yendo de lujo que seguro que sí y nada joder qué guapo te voy a gustar a gustar mayo con pedro he vivido bastantes cosas o sea que soy de la primera ahora yo que sé yo que sé ya sabéis que yo soy así soy para bien o para mal soy bastante natural o sea que yo que sé vale perfecto pues si se oye chicos genial oye como me parece una forma muy bonita de cerrar hoy el directo con este mensaje me parece muy guay tío ya iremos cerrando colaboraciones ya tenéis la de fanáticos real madrid la próxima semana ahí avanzaremos cositas y estoy pendiente de cerrar otras vale ya os lo he dicho yo os voy informando y os voy actualizando y aparte bueno ya tengo la colaboración con mi amigo miguel ángel el día que mañana por cierto va a estar en directo vale mañana estoy con miguel ángel con sergio garcía ronrás bueno lo de sergio lo veo más complicado me encanta alfredo me ha encantado el audio tío me ha molado mucho me ha hecho mucha ilusión lo que te digo yo con pedro pues he vivido muchas cosas en libertad fm sí sí era pedro bonofilio álex yo trabajé con él en libertad fm así que nada chavales lo dicho mañana estoy con miguel ángel a partir de las 7 en tweets a la una vale los que no seguís tweets también podéis seguirme switch de acuerdo madridismo al día fácil de acuerdo así que un auténtico placer a todos los que estéis al otro lado y habéis estado durante un ratito habéis estado desde el principio hasta el final absolutamente todo el mundo gracias por estar ahí los que os oye os animéis para hacer los miembros genial también si os queréis hacer miembros fenomenal también pero bueno así que nada chicos muchas gracias y nos vemos mañana a la madrid chao 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 la madrid chao 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 jugo